Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de conversación en tu programa en 40 libros, un espacio de Fundación Cepas y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Hoy comenzamos ya una nueva edición en este ciclo en el año 2023 con destacados poetas, escritores, gestores culturales de acá de la zona del Carbón Coronel y la región del Bio Bio. Hoy nos acompaña un destacado poeta de la ciudad minera, ex minero también, reconocido a nivel regional y nacional. Estoy hablando de Venedicto Paso. Hola Don Venedicto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar visitándome a la casa. No, gracias a usted por recibirnos, ¿cierto? Acá en su hogar junto con su señora Rosa. Feliz de estar acá con usted conversando y también dar inicio a este ciclo de conversación en este programa en 40 libros. Don Venedicto, ¿cuáles fueron su inicio en el ámbito de la poesía? Un trabajo muy duro de formarme solo como escritora. Los únicos maestros fueron mis libros, nadie más. Y de ahí me voy formando solo. En el sindicato número 6, María Tempradera Roja y María Uncarniano vino a la nota a formar un taller de poesía. Y lo lograron. Un gran taller porque hay que tener grandes escritores. Bueno, como los víctiles siempre van quedando gente en el camino. Don Venedicto, ¿en ese sentido de formación en sus primeros años todavía estaba trabajando en las milas del carbón? Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de trabajar y también participar en este taller literario. Harto duro. Porque había que trabajar en el tercero, dormir un rato, a las dos de la tarde estar en el taller abajo, en el tercero, en el tercero, en el tercero, las maestras nos hacían sudar a los dos, para enseñarnos las técnicas de la literatura. Aprendí técnica. La poesía muchos escriben, pero no es fácil escribir poesía. Difícil y dura y sufría. Porque las incomprensiones del país existen mucho. Su poesía ha estado en diferentes antologías y también en diferentes ediciones que ha tenido usted. Entonces, ¿nos podría comentar un poquito ese proceso también desde el taller de literatura a editar? Claro, después yo, cuando empecé a formarme, edité el Lota de la Rosa Azul. Y el año 83 también me edito. Un gran honor porque usted esparce los libros a través del mundo. Entonces, estábamos fuera del mundo. Editores locales de Santiago, jóvenes, vinieron y pasaron a tener poesía. Y cuando, para el sur, para allá, por Tarena, por ahí, pasaron leyendo, encontré como cinco poesías en un libro de otra señora. En un diario. Fue sobre la persona vengatía, que es el hecho de que me publicaron en otras partes, voy y lo demandó. No. En mi poesía era que los parciales para que sea a nivel nacional y no los niños sepan. ¿Podrías contarnos entonces un poquito sobre su historia, don Benedicto, y la trayectoria que ha tenido en las ediciones de sus diferentes poemas? Entonces, como yo empecé recogiendo lápiz en la Casa de la Cultura, que estaba menos inservible, y las boletas las ocupaban al revés, que botaban los tachos de las azules. Y de ahí empecé a escribir los poemas, en esos papeles. Y de ahí conté todos esos papeles y de ahí empecé a editar. Ya después me daba más que que podía comprarme un borrador torre, un lápiz entero. Pero fue duro el comienzo. ¿En esos comienzos, en algún momento, pensó en no seguir escribiendo, en decaer? ¿O siempre tuvo las ganas y salió adelante juntamente con estas carencias? Hay momentos duros que después nos dan ganas. Pero, como tú amas lo que haces, sigue adelante. Empecé ahora el hambre de editar, 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 editar. Tengo material ahora para editar, tengo 50 poemas. Lo que estoy sacando ahora en el... Todos los castillos de cartón. ¿Una de sus primeras ediciones? No, viste, la Rosa Azul. Rosa Azul. Castillos de cartón son la última. La última. Es como... Va a ser como los reinos que van caendo. Ya. Los principados. Entonces, los grandes reinos, o las grandes potencias, no. Se deja ver que después van caendo a la sola. En ese sentido, conversando y dándome cuenta de que siempre el amor por delante, por hacer las cosas, esa fuerza, ¿cierto?, como trabajador minero, ha marcado mucho su escritura. Claro. Ha marcado harto porque el sacrificio y siempre he dicho yo. Si un día muero, yo no... Yo quería nombre y apellido. Pero los que van a sacar sus frutos o las van a servir a mi nieto el día de mañana. Puede ser la universidad, un instituto, por ahí, siempre. Algo que... Que por el agua el día de mañana, obtengan algo. Y tengo confianza porque cuando el poeta fallece, toca la gloria. Claro. Sus poemas tienen mucho acercamiento, mucho de vivencias también. Relatando también el trabajo del minero. Ese trabajo duro en las minas del carbón, ¿cómo llega a traspasarlo al papel? Trabajando y escribiendo. De repente un lápiz escondido y... En los tiempos libres, mirando más al lado que no venga aquí bien. Escribía la vivencia. ¿Y sus compañeros, cuando lo veían, a lo mejor en la mina ahí, con su cuadernito o un trozo de papel? Algunos me molestaban porque me decían la furcada y yo era mañoso. Porque estar criando me molestaban. Porque la furcada era mañoso. Llegaba un padre y me tomaba la espalda. ¡Cállame tranquilo, tonto! Había uno de los poloneros que le gustaba molestarme porque era feliz con eso. Pero yo sabía que no lo hacía con maldad. Entonces ya dejaba que se riera. Después me decía, ven para acá a la furcada. Bueno, uno de los destacados también, escritores nacionales. Hay con Palomita Blanca. Un más texto destacado. Justamente como la furcada, ¿cierto? Buscando ese tipo de literatura contemporánea. ¿Cómo destacaría su poesía usted? Yo creo que hay trabajo que Palomita Blanca con... Lotas de Ausentes... Y Ugan a Niven. Porque año atrás ha sido una exposición en... Parque Alisandri. Y venía gente de otro lado. Era una parte de esa cosa que decía, este... Ya no venía los peces azotándose en los botes. Porque tú antes ibas a comprar pescado y el pez está... Podías pescar un balde y los traías vivos para la casa. Ahora no. Pero hay hartos poemas míos. Yo creo que son grandes, que la gente no lo entiende. Bueno, los refiquen años y después la van a entender. Desde ese entendimiento, don Beneícto... Justamente sus vivencias, esta escritura, la bondad, ¿cierto? El sacrificio. Claro. Esta honestidad que tiene también con la escritura. Lo ha llevado a diferentes concursos literarios y publicaciones. Y acá en lo local, don Beneícto, ¿usted cree que está al debe su poesía? Sí, por la autoridad, yo creo. Porque yo nací en colonel, vice-poeta en nota, pero... Soy poeta de dos pueblos. Entonces los dos pueblos no... No te han rendido... No demuestran... El valor... La importancia... El trabajo que yo hago, el trabajo social. ¿Cuál es el trabajo social? Es político, a veces. Antipoesía, humor y poesía. La poesía dulce, romántica. Trabajo mucho género ya. Toda la gente no sabe. Cuando la misma Brava, Marión, loca, pateando rucas. La gente no entiende, pero... Hay gente que entiende. Los universitarios entienden más. Una vez escribí un poema, no me acuerdo el nombre. El papá me dijo, oye, tú crees para pura gente universitaria, ¿no? No, más gente que entienda. No, porque yo veo si uno es como una mujer tapariendo para cosas bonitas y feas. Cuando llega el que lo manda, si son poemas de fuego, también porque... Tú me dices los 50 poemas en el libro... Bonitos. A los grandes autores, me pasa eso, que todos son buenos. Dentro del imaginario de la poesía, ¿cómo va buscando la inspiración? ¿Cómo va llegando también esto de escribir? Y justamente, a lo mejor, para un cierto público, ¿a lo mejor más entendido en la materia? ¿O lo hace universal? Uno lo hace universal. No me compare con poeta popular, no yo soy poeta universal. ¿Por qué me leen en el mundo? ¿Por qué me leen en el mundo? Este libro que tenemos acá es el me lo contaron mis viejos. La quinta edición, donde usted obtiene el primer lugar con el cuento Guata de Lata. Convérselo un poquito, explíquele a lo mejor a las personas que nos van a mirar, ¿cierto? Al público, al televidente que va a estar viendo este programa. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Y cómo también llegó a este concurso? ¿Y por qué este cuento, el Guata de Lata? El cuento mío me contaron la enchanua. Después yo fui a ir a la bodega, lo que hacía el compadre. Ya. El compadre, están tomando dos profesores. Los profesores de casa, que aquí nosotros conocemos todos, ¿quiénes profesores? ¿Quiénes aquí y acá? Yo no voy a visitar, yo soy profesor. A mí me han dicho, ¿cómo está el profesor? No. ¿Quién obrero o no? Entonces iba a tomar a dos profesores. Y este Guata de Lata iba, se sacaba del ojo y lo metía adentro. Llega el profesor, pescaba la copa, dejaba al lado, me la tomaba y seguía porque la tabasco. El famoso Guata de Lata sacaba un pañuelo blanco, metía la mano a la copa, la limpiaba, ¿no? Y ahí te lavaba el ojo. Yo puse para mí. Pero lo otro fue pura afición, ¿no? Y a la de Guata de Lata es cuando él va al parque a dejarle comida a Valdomenolillo. Y ahí Valdomenolillo le muestra 30 mujeres desnudas y él no le dio nada. Después de la guerra de Cañaveral, cuando él con un fusil en el norte derribó tres platillos voladores y enterró a los marcianos. El gobierno chileno no lo dejó de irnos porque la guerra entre curados. Y entre curados, ¿quién se mete? En ese sentido, don Beneísto, dentro de toda su participación en los diferentes concursos, visiones y las premiaciones también, y destacarlo en este concurso de Pabellón 83 y Fundación Cepa, dándole el realce siempre a los diferentes escritores y poetas de la región. Siempre hemos destacado su labor, ya sea en Coronel Lota y en la región. También está puesta en escena que tiene usted de ir también vestido de minero. ¿Por qué no nos cuenta un poquito más esa parte? Porque siempre lo vemos en diferentes actividades culturales vestido de minero. Es que fui minero. Y tendré que morir minero. Y de repente muestro de esto, muestro de la película. ¿La película subterra? Claro, y mucha gente no la entiende porque hay de este cagado en la cabeza. Pero es mi cultura, mi forma. La de minero es mi historia. Trabajé debajo. Supe el peligro de repente cuando había tipo derrumbe y así había que arrancar. Muertos nunca vi, pero los alumnos los desviaron por otro lado, que no viéramos porque éramos nuevos. Entonces nosotros teníamos la vivencia propia. Y el valor propio de ser minero. Cualquier buen cuento o novela de minero, bueno, nunca conocieron la mina. Y uno estuvo además jugando en los cerros Cargán. Solaban como galletas. De agua. De agua, claro. Y nosotros estuvimos también cuando... Al fondo trabajando. Fuimos a descansar a comer cuando de repente salen los chiquititos. Los ratones con la oreja menos, la cola. Y los viejos arranquen tal por cual derrumbe. Así que teníamos que arrancar como 50 metros para que el cerro descansara. Porque tú te quedabas ahí, morir aplastado con una hormiga. Nosotros, del bajar a la mina y el subir, era un riesgo. Don Benedicto igual nos quiere compartir, cierto, un cuento que él le gusta mucho. Y nos lo quiere compartir aquí con nosotros. Don Benedicto. El cuento del gran cochinón. Fue para mi primer hijo en Navidad. Me exigió que le comprara un libro de cuentos y yo no tenía plata. Así que me dediqué a escribir en el cuento del gran cochinón de una niña limpia orina y el niño cochinón. Que al final después se juntaron cuando fueron grandes. Se casaron y vivieron en una casa de cartón. Pero el significado es doloroso porque... No me voy a comprar los regalos a los niños. Leérselo 50 veces en el mismo día. Se tiraba a aburrir pero no importa. Y él fue feliz con eso. Siempre nos lo dejó. Por eso tengo que buscarlo y escribirlo. Papi me dijo, ¿a dónde el cuento del gran cochinón que siempre me lo leía cuando... Para la vida. Y... Se lo escribí y lo leí. Darle la felicidad a un niño ese puede ser hasta con... Con una planta. No es necesario un camión o una bicicleta. Ahí resalta el cariño, ¿cierto? El afecto de padre ingeniándoselas para que su hijo tuviera un regalo especial en ese momento. Claro. Algo fraterno para él. Sí, sí, sí. Y por vida quedó marcado con ese... Con ese regalo el pico. Sabemos que ya su hijo cumple... Cuarenta y un años de vida. ¿Todavía recuerda esos momentos? Siempre me lo recuerda. Como una vida. Entonces mi padre me dio harto... Pa' lo que nada tenía. Siempre, siempre recuerdo el regalo. Don Beneísto... Igual... Tenemos algunos minutitos ya para ir terminando... Este programa en Cuarenta Libros. Que es un espacio de Fundación Cepas. Correcto. En el pavión 83. Comentarnos algo que usted quisiera entregar a las nuevas generaciones. En este mundo que estamos viviendo tan tecnológico. Y que como que se está cambiando un poquito el formato de la escritura. Ya sea del lápiz y el papel. A proceso a lo mejor más técnico. En la computadora. En los teléfonos. Otros tipos de formatos. Esta escritura. Cierto. Este cariño. Esta poesía. Que uno entrega a través de la escritura. ¿Cómo podría usted incentivar a estos niños? A estos jóvenes. A poder incentivar el goce por la lectura y la escritura. Que no termine nunca esto. Que se sacrifiquen para... El sacrificio obtiene alguno. El sacrificio desde una mirada literaria de seguir creando, de seguir escribiendo. Indiferentemente de los procesos que tenga uno en la vida. Sabemos que no siempre tenemos los recursos. Tenemos la fortaleza, ¿cierto? Tenemos una familia mejor que pueda acompañarnos. Pero siempre el querer, el estar ahí... El querer es poder. Justamente. Usted lo ha dicho. El querer es poder. Y desde ese poder, ha sabido también tomarse de la literatura para salir adelante. Y a su familia. A los nietos. Estas nuevas semillas que están naciendo, ¿cierto? En el ámbito de la escritura, en la literatura. Y justamente viendo algunos videos de su nieto también que sigue por este camino. ¿Qué siente usted, don Berento? Me siento feliz. A mí hace un año estaba atornillando y le quitar el tornillo, y después dije, no. Cuesen la mitad del tornillo y aprieto todo ahora. Para que él conozca la pega. Conozca el sacrificio. Lota una rosa azul. En una roca amarilla, hay una rosa azul. Te cubren mariposas, como si fuese coral. Danzan algas al día en el... Me parecen estrellas caídas del cielo. Haz rosal con tus dagas ragas el cálido viento. Me has clavado las palmas. Todavía te quiero. Dios te riega con sus dulces gemas. Enamorado de ella, mandé al diablo mis penas. En él, en la boca, me queda su frescura. Bailemos juntos, dulce niña. Tus pies delgados danzan sobre la cima. Yaquetón verde, faldas amarillas. En rocas solitarias, tengo una rosa azul. Amor que no destiñe. Aunque tus penas me cause heridas. Grande fue su amor en estas rocas amarillas. Era flor azul prendida. En este frágil pecho. El amor cobra vida. Bueno, hoy día nos acompañó Benedicto Paso. Poeta nacido en Colón, pero criado acá en la ciudad de Lota. Sus poemas, sus cuentos, ¿cierto? Han sido creados acá en la zona del carbón. Don Benedicto, ya para ir cerrando esta entrevista, esta conversación que hemos tenido, quisiera decirle algunas palabras. Darles muchas gracias del hecho que llegaron a mi casa en la entrevista. Siempre he estado, siempre, años, por años he estado conmigo. Me han formado recitales, me han formado exposiciones. Y tengo que estar agradecido de eso. Porque la única puerta abierta, la única puerta abierta que se encuentra. No hay más puertas. Casa de la cultura no hay. En otras partes pasa lo mismo. Casa de la incultura. Porque ellos hacen lo que ellos piensan no. La persona que está a cargo de cultura no tiene la libertad. Es una persona que está en grillada. Está esposada y está amarrada de pie a caer en la cadena. Y eso cuando terminará. Entonces ustedes, un gran apoyo, un gran aliento, que esto yo creo que es de varias partes del país y parte del mundo, que ahora la modernidad es rápida, es amena, es menor. Les doy muchas gracias al Paios 83 del hecho Víctor de venir a saludarme. No, gracias a usted, por abrirnos sus puertas, a su familia que está acá de igual con nosotros, detrás de cama, a su hija, a su señora. Nosotros muy felices de poder visitarlo y así seguir realizando diferentes actividades artísticos culturales con usted. Nosotros nos despedimos desde acá, de la casa de Don Benedicto Paso en este programa en 40 libros, un espacio de Fundación Cepas y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Nos vemos. Chau, chau.